Yo pa' muchos soy un santo y pa' otros soy terrible Pero vivo a mi manera sin pensar en los demás Yo no tengo copia y soy único e irrepetible Voy de frente y pa' delante sin mirar que queda atrás Me gusta todo correcto y hago respetar mi espacio No tengo nada en mis manos pero vivo como un rey Como amigo soy muy bueno, como enemigo el más malo Doy todo y no exijo tanto y hago respetar mi ley Yo soy, yo soy, yo soy, barrandero y mujeriego Yo soy, yo soy, yo soy honesto y trabajador Yo soy, yo soy, yo soy bueno pa'l amor y el juego Yo soy, yo soy, yo soy bohemio y conquistador No hay una rumba donde no esté Pero tampoco soy un vago Trabajo duro para el placer Pa' conquistar, yo soy un mago Nunca he pedido para beber Lo que me tomo yo lo pago No juzgo a nadie por lo que es Ni riendo cuentas por lo que hago Para amar nunca fui bueno Me va mejor olvidando No soy de romances largos Porque esta vida es nomás Un sorbo de poco tiempo Que se nos pasa volando Por eso no he permitido Que me encadenen jamás Yo soy, yo soy, yo soy Barrandero y mujeriego Yo soy, yo soy, yo soy Honesto y trabajador Yo soy, yo soy, yo soy Bueno pa'l amor y el juego Yo soy, yo soy, yo soy Bohemio y conquistador No hay una rumba donde no esté Pero tampoco soy un vago Trabajo duro para el placer Pa' conquistar, yo soy un mago Nunca he pedido para beber Lo que me tomo yo lo pago No juzgo a nadie por lo que es Ni riendo cuentas por lo que hago